Y aquí yo quisiera compartir con ustedes esto que es un mapa mental de un ejercicio que hicimos con las 32 IMEF, las instancias estatales de las mujeres, para ver qué habían hecho durante esta contingencia para prevenir y atender la violencia contra las mujeres. Es impresionante la cantidad de innovación, el compromiso de estas instancias, que no sólo mantuvieron, porque logramos como gobierno de México, decidimos que los servicios de atención a las mujeres eran esenciales y seguían abiertos, pero las instancias abrieron opciones que van desde WhatsApp, correo electrónico, hasta perifoneo, porque decían de esta área no está llegando nadie, ¿será que no hay violencia o será que las mujeres no saben que los centros están abiertos? Entonces, mucho trabajo de decirle a las mujeres que no estaban solas, que no tenían por qué aceptar la violencia, desarrollaron comunidades de aprendizaje, fortalecieron el uso del 911 y todas, se hicieron campañas diversas, muy interesantes, llamando a la prevención, hablando con los hombres y muchas y en los estados que hacía falta se tradujeron a lenguas indígenas. Se trabajó también con el sector privado para que en los supers, por ejemplo, de Quintana Roo, cuando una mujer llegara y pidiera un cubrebocas naranja, supieran que necesitaba apoyo. Entonces, la cantidad de cosas que se han hecho y la creatividad que ha habido es realmente muy impresionante y estas instancias de las mujeres, tanto en los estados como en los municipios, han estado trabajando incansablemente en este momento. Bueno, como ven, esto es una muestra de las acciones que hacemos en el Instituto Nacional de las Mujeres, es a través de este diálogo con las mujeres y las personas en los municipios. Estas son nuestras ventanas, son nuestros caminos, son nuestros puentes para atender las necesidades de las mujeres. Como ven, recorremos el país, estamos con ellas. Es un aprendizaje que tenemos del presidente Andrés Manuel López Obrador, que nos ha mostrado que no hay mejor forma que servir que estando cerca de las mujeres, de las niñas y de las jóvenes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Nadine. Luz, adelante, por favor. Bueno, buenas tardes a todas y todos ustedes y a todos los que nos pueden ver por la televisión. Me da mucho gusto poderles presentar en esta ocasión qué es lo que estamos haciendo desde desde el INDESOL, este instituto desconcentrado que pertenece a la Secretaría de Bienestar y que trabaja por la cohesión y el bienestar desde un enfoque de igualdad de género. Viene complementando con todo lo que Nadine nos ha expuesto tan claramente, el trabajo de transversalidad. Nosotros en especial trabajamos más enfocados a trabajar y combatir las violencias de género, pero también a construir la paz, la cohesión social en comunidades, que son como las dos grandes áreas del instituto. La siguiente, por favor. Nosotros tenemos una estrategia integral de prevención y atención contra la violencia hacia las mujeres y a las niñas, que se las voy a explicar más detalladamente. Trabajamos también procesos de capacitación en materia de bienestar, en materia de desarrollo social, en materia de construcción de paz y en materia, desde luego, de relaciones igualitarias. Y también a través de distancia y presencial y entrando a nuestra página ustedes encontrarán una serie de opciones que damos para trabajar estas temáticas, pero además trabajamos directo en territorio y ahorita también me extiendo un poquito. Y lo que buscamos es la cohesión social en el ámbito territorial a través de los municipios. Estamos trabajando muy estrechamente con muchos servidores, servidoras públicas que están trabajando en territorio. Háblese de servidores de la nación, háblese de sembradores de vida y mucho a través del INAFEM también estamos trabajando muy estrechamente para impactar en municipios y en territorios. El programa PAIMEF, quiero comentarles que es un programa de lo más relevante, de lo más importante para el Indesol, pero que afortunadamente podemos decir que para mujeres del país. ¿Cómo estamos trabajando? El PAIMEF es el programa de apoyo a las instancias de las mujeres estatales para trabajar la violencia de género. Trabajamos a tres niveles. Por un lado, el fortalecimiento institucional, capacitando servidores, servidores públicos, ministerios públicos, para que se entienda qué es la violencia de género, cuáles son los derechos de las mujeres, que la violencia no es normal. Y se trabaja mucho en cómo hacer el enlace de referencia y contrarreferencia para que la mujer que llega al PAIMEF o a alguno de los PAIMEF o que llega a la Secretaría de Salud, a algún centro de salud o que llega al DIF con algún problema de violencia, pueda ser atendida y referenciada a quien le puede dar un servicio integral. Trabajamos el otro aspecto, lo que es la prevención de violencias contra las mujeres. Aquí trabajamos ampliamente en una campaña de prevención y de atención, de sensibilización de lo que es violencias de género con la campaña Alas para el Cambio, que tiene una serie de mensajes dirigidos básicamente a la ciudadanía para que la ciudadanía se comprometa con la mujer, se comprometa con la paz, para que ayude a evitar las violencias de todo tipo, desde la más sutil hasta aquella violencia que genera hasta el riesgo de vida de muchas mujeres, como ustedes lo saben. Y también se trabajan a través de foros, de talleres, de pláticas, de obras de teatro. Y el otro gran aspecto es la orientación y atención a mujeres en situación de violencia con sus hijos, hijas, directamente quienes ya sufren violencia, que acuden a nuestros centros a poder ser atendidas a nivel psicológico, jurídico o social, para ver sus redes sociales, para ver su situación económica, para ver cómo pueden hacer para enlazarse con programas de bienestar, de créditos, que las ayuden a salir de su situación, para que no tengan que estar, continuar viviendo una situación de violencia por problemáticas económicas. Y aquí yo creo que es muy importante decir que tenemos la oportunidad, porque es una oportunidad poder trabajar y servir, el trabajar la prevención, el trabajar la atención primaria, la primera base, que es muchas mujeres que llegan con problemas de estrés, problemas de depresión, precisamente por vivir una situación de violencia. Pero también trabajamos la posibilidad de atender en tercer nivel el alojamiento y la protección de las mujeres a través de los refugios. Entonces, esto es muy importante. Quisiera yo comentarles que trabajamos en mil 560 municipios a través de 420 centros PAIMEF. La siguiente, por favor. Les quiero enseñar brevemente este mapa. Este mapa está señalando todos los PAIMEF que hay en la República, pero que ustedes tocan un botón, es interactivo y les dice qué atención da, a qué horas, teléfonos, direcciones. Pero además, si ustedes, de acuerdo al botón que ustedes toquen, ustedes pueden ver las IMEF, dónde están, son los institutos de las mujeres estatales, ven el CONAVIM, dónde están los centros de justicia, las mujeres, las fiscalías especializadas para mujeres, los centros de salud que atienden también violencia, los DIF estatales, SIPINA. Es un mapa interactivo que ustedes pueden entrar al correo de Indesol y desplegarlo con todas las formas. Siguiente, por favor. Aquí está un mapa con todos los refugios que estamos apoyando. Hasta ahorita 85 convenios firmados, con 56 refugios especializados, con organizaciones civiles y con instancias estatales que los manejan y tenemos 29 centros de atención. Nosotros trabajamos mucho por habilidades, formar a la gente en habilidades para reconstruir la paz, fomento de relaciones igualitarias y la cohesión social, como decía, a nivel comunitario. Para terminar, quiero comentarles que nuestros principios que estamos trabajando desde luego son relaciones basadas en confianza, reconstrucción del tejido social, recuperación de espacios públicos, trabajo para la economía y el bienestar familiar, las geografías de paz, que es un tema muy amplio, donde nosotros tenemos un instrumento que está ayudando a servidores y servidoras públicas que trabajan en comunidad a que puedan ellos trabajar con este instrumento que les ayuda a ubicar, a tener un diagnóstico de su comunidad, de su territorio, para definir qué acciones pueden ir tomando junto con la comunidad para construir la paz a través de un mapeo de actores. Es un instrumento que está siendo muy, muy útil y trabajamos a través de servidores públicos. Pues les voy a comentar que traemos un video donde vamos a ampliarle la información de un curso que tenemos sobre masculinidades, sobre nuevas masculinidades para construir relaciones armoniosas y equitativas, que lleven a la felicidad de la gente. Quiero nomás decirles que creo firmemente que para acabar con la violencia de las mujeres, que la vamos a seguir atendiendo en todos los niveles, pero que no se va a acabar la violencia hacia las mujeres, mientras no se trabaje también con la otra parte, los agresores. Y eso es básico. Y estamos teniendo, la verdad, mucho impacto a través de trabajar en cursos, en una estrategia integral que se les va a presentar en este momento. Muchas gracias. Estrategia Nacional Hacia una convivencia armónica entre hombres y mujeres por una vida igualitaria, respetuosa y libre de violencia Curso en línea Masculinidades Alternativas Libres de Violencia Ante la gran necesidad de fomentar relaciones respetuosas e igualitarias entre los hombres con las mujeres y renunciar a una masculinidad tradicional hegemónica que pone en el centro la violencia de género en los ámbitos público y privado, para lo cual es necesario promover espacios de análisis y reflexión que brinden a los hombres en los ámbitos público y privado habilidades y herramientas para fortalecer relaciones de género democráticas, igualitarias y respetuosas con otros hombres, las niñas, los niños y las mujeres. Objetivo General Articular un trabajo intersectorial e interinstitucional a favor de una convivencia armónica entre hombres y mujeres para prevenir y atender la violencia masculina en los ámbitos público y privado. Objetivos específicos Instalar una mesa intersectorial e interinstitucional para impulsar la estrategia hacia una convivencia armónica entre hombres y mujeres por una vida igualitaria, respetuosa y libre de violencia. Promover acciones de difusión y sensibilización de la estrategia. Impartir procesos de sensibilización y capacitación presencial y a distancia de actores sociales y servidores públicos. Formación de multiplicadores institucionales, sociales y comunitarios. Diseñar e instrumentar un estudio nacional sobre las masculinidades tradicionales y hegemónicas. Esferas de especial atención en la estrategia. Promover y fomentar la igualdad en la distribución de las tareas del hogar y del trabajo de cuidados. Coadyuvar en la prevención y eliminación del acoso y hostigamiento sexual en el trabajo. Coadyuvar en la eliminación de todas las formas de violencia hacia las mujeres y niñas. Renuncia masculina de la violencia hacia las mujeres, las niñas y los niños y hacia otros hombres. Fomentar y fortalecer habilidades para un vínculo afectivo y amoroso con la familia, parejas, hijas e hijos. Fomentar y fortalecer habilidades para mantener relaciones de trabajo respetuosas y libres de violencia para generar espacios de sana convivencia. Mesa intersectorial e interinstitucional, espacio de encuentro y construcción conjunta de las acciones. Academia, organismos internacionales, dependencias gubernamentales, actores sociales. Muchísimas gracias, Luz. Vamos a proyectar aquí una última lámina muy importante antes de darle el uso o el espacio a los medios de comunicación de cómo los programas del bienestar han venido impactando la vida de las mujeres, de las mujeres del campo, de los estudiantes, de las aprendices. No sé, Nadine, si puedes presentar esta lámina rápidamente. Sí, creo que es muy importante mostrar que en la mayoría de los programas prioritarios de nuestro gobierno, la mayoría de las beneficiarias, como lo decía antes, son mujeres. Y que tenemos situaciones que nos ejemplifican la importancia de esto. Por ejemplo, tener en el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, 60 por ciento de mujeres nos muestra la disposición de las mujeres jóvenes de entrar al mercado de trabajo, de aprender, de ser aprendices. Este programa, muchas nos han contado que les ha permitido poder salir de casa, hacer lo que ellas siempre habían soñado hacer y que no podían hacer porque estaban cuidando o a sus hijos pequeños o a sus padres y madres y que con estos recursos ellas han podido contratar a alguien para hacer eso y ellas salir a estudiar y buscarse un mejor futuro. De la misma manera, es muy importante decir que en el programa de producción para el bienestar, por primera vez en la historia, este gobierno no le pidió a las mujeres un papel que dijera que la parcela para cultivar era de ellas, que bastaba con que la comunidad dijera sí, es de ellas, para que fueran apoyadas. Y de esta manera, en un censo que hizo el INPI, el Sader y Bienestar, de 250 mil productores indígenas, vieron que el 40 por ciento son mujeres indígenas. Entonces, estamos llegando, estamos llegando a las mujeres sembrando vida, aunque no tiene todavía una mayoría de mujeres, las técnicas son mujeres, las pasantes son mujeres y por primera vez en la historia también ha transformado el vínculo, la forma de, ¿cómo se llama?, no sólo del uso de la tierra, pero también del usufructo de la tierra. Así podemos ver, por ejemplo, la importancia de programas como el de apoyo a las madres trabajadoras con niños y niñas menores. O sea, esto le ha dado libertad a muchísimas mujeres de mantener el trabajo, de salir a trabajar, de realmente tener autonomía. Todos los programas están pensados para apoyar a las mujeres más vulnerables, esto quiere decir a las mujeres indígenas, a las mujeres afromexicanas, el poder llegar a mujeres trabajadoras y crear estas oportunidades de salir adelante, de lograr estos tres objetivos, secretaria, que nos decían las mujeres, autonomía económica, distribución de cuidados y vivir en paz y seguras. Muchas gracias. Vamos a pasar con… adelante. Víctor. Buenas tardes, secretaria. Tengo una pregunta para la presidenta de la Indesol. ¿Qué tipo de capacitación se le imparte a los servidores de la nación, si me puede explicar, y cada cuándo o más bien cuándo empiezan sus capacitaciones en este sentido? Se lo comento porque yo he venido comentando en estas conferencias que nos brinda la secretaria alcalde las situaciones administrativas en los centros integradores y el modo de atención que tienen los beneficiarios cuando acuden a realizar algún trámite. Entonces, ahorita me llamó la atención lo que acabo de exponer en ese sentido. Muchísimas gracias. Y una pregunta para usted, secretaria alcalde. Si nos puede hablar del compromiso del presidente que realizó con los mineros o con los familiares, más bien de los mineros de pasta de conchos. Como el día de hoy usted publica vía Twitter el Día del Minero, las condiciones también de este sentido, de esta actividad que se desempeña en nuestro país. Sobre todo le pregunto, porque yo pienso que a lo mejor se estancó ahorita por la situación del COVID, pero por ahí sigue todavía la duda sobre este avance. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Al contrario, gracias a ti. Sí, pues muchas gracias por esta pregunta, porque me permite explicarles un poco de lo que estamos trabajando con servidores, con sembradores de vida y con otras instancias de gobierno. Por ejemplo, con las universidades interculturales, con el Instituto Nacional del Federalismo. Nosotros estamos trabajando varios proyectos de metodología de trabajo comunitario para poder fortalecer más técnicas y habilidades para el trabajo en comunidad, para fortalecer la cohesión social, apoyándonos en los servidores de la nación a través de cursos. Muchos han sido presenciales, ahora en este momento del COVID están siendo a vía digitales, obviamente, pero estamos trabajando, por ejemplo, en geografías de paz con varios servidores de la nación que trabajan en territorio, que están haciendo una experiencia piloto para ver el funcionamiento de este instrumento para fortalecer la cohesión social, fortalecer la construcción de paz. Es un instrumento donde se le prepara a través de tanto teórico como práctico todo lo que supone, metodologías que construyan paz. Y desde luego todas van acompañadas con perspectiva de género y propiciando la igualdad. Y también directamente hemos trabajado con programas para fortalecer la igualdad entre hombres y mujeres en Sembrando Vidas, por ejemplo, en toda la zona de Veracruz y con cursos a distancia para servidores de la nación, pero no nada más con ellos, también con otros servidores públicos.